¿Cómo te gustan como animal? ¿Cómo te gustan como animal? Tuve que recurrir a una acción sutil. Me puse los calzones en la cabeza. Me paseé. Me dijo, ¡ah, qué lindo ese cintillo! Hombres, miren, les voy a dar un dato. Si ustedes están saliendo con una mujer y les preguntan algo, así, oye, ¿qué hace calor? Y esa mujer se ríe exageradamente, así, oye, ¿qué hace calor? ¿Cómo te llamas? Esa mujer quiere sexo, pero el hombre no lo entiende y se cree divertido. Y sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Yo encuentro que nosotras las mujeres maduramos antes que los hombres, ¿no es cierto? Evidentemente, somos mayoría. ¿Qué, qué, qué, qué? En T4 están agarrando ahí, están a hacer la corneta de la arsera, así. Estirando una sola. Bueno. ¿Qué? Me desconcentré con la weá. Qué guay, ¿va? Bueno, miren. Yo, efectivamente las mujeres maduramos antes. Porque nosotras, ¿hace cuánto? Dejamos de jugar a las Barbies. Hace rato. Por ejemplo, uno se va el domingo y dice, Chao, mi amor. ¿Me voy a jugar a las Barbies con la chiquilla? Pero los hombres insisten. Todos los domingos, es decir, Chao, me voy a jugar a la pichanga, me voy a jugar a la pelota. Pero dan pena. Porque van a jugar una vez y están enyesados tres meses. Es que de verdad, quieren jugar en unas condiciones deplorables. Uno ve que el guán se acostó terrible de curado. A las cinco de la mañana del sábado. Y le suena el despertador a las ocho del domingo. Y el otro no se le chunta ni al calcetín. Y dice, mi amor, voy a hacer de borde. Voy a jugar a la pelota. Él no va a jugar a la pelota. Él va a pararse a la cancha para ver si con cueva la pelota le rebota. Porque de correr ni hablar. Oye, y además, los hombres se han exagerado en algunas cosas. Porque empiezan a alegar como diez años antes de un examen que se tienen que hacer a los cuarenta. Como a los treinta años, dice, bueno, hay que tener cuarenta, no van a tener que hacer ese examen. Ese examen que es un dedito. Un dedito. Y nosotras las mujeres, calladita. Desde los quince que nos vienen metiendo weá a los ginecólogos. Y todos los años una cosa más grande, ¿eh? Como que uno entra al ginecólogo y dice, ¡Ah, con qué me va a sorprender hoy día, doctor! Y nos meten la weá y nos hablan mientras tenemos esa cosa introducida. Yo digo, si hay un ginecólogo hoy día mirando esto, por favor, no nos hablen con cosas metidas. Porque nosotras las mujeres no podemos contestar nada lógico así. Por lo menos porque uno no está acostumbrado a esos tamaños, po. Por lo menos yo. No estoy acostumbrada a eso. Miren.